Triste los días de julio La corriente se ha llevado, casas, vidas, carreteras Nos dejó un gran corazón para ayudar a cualquiera A pesar de adversidades, no nos vencen las primeras El estado está de luto Hay gran tristeza y dolor Alex nos robó la calma, nuestro valor se quedó Tenemos las manos firmes pa' levantar nuevo Leo Hoy nuestra naturaleza con gran hecho nos reclama Que le liberen sus cauces, la vida está mal planeada Por tantas malas costumbres, estamos de la fregada Oigan bien autoridades, no hay solución en mundiales No se lo de los zapatos para fotos vitrinales Ya pónganse a trabajar, les quiten para pagarle Ya con esta me despido Con cariño de mi estado Pa' quedar en nuestra historia Lo que Alex nos ha dejado Tanto dolor y pobreza Por eso hay que recordarlo